Y la cadenita, ¡nos estamos! Ah, esto me gustó. Elvira. Elvira. Elvira, Cristi, con un vestido Tommy Hilfiger impactante. La día antes de que salíamos al aire, estamos fans del vestido de la Elvira, ¿no? Sí, me gusta mucho. Siento que podría haber sido un poquito más largo, un poquito más el zapato. Pero está bien, está parecido, es un vestido de sea. Pero me gusta que sea, que tenga su apuelo, que sea liviano. No, está bien, tiene un volumen interesante. El volumen te ayuda, te veis más la cauda. Sí. Entonces, colabora, colabora totalmente. La única cosa que tengo, y un mensaje también a todos los estilistas y peluqueros, como cuando tratamos de emular un peinado, por ejemplo, no hacerlo tan a la pata, años 50, tan años 60, porque es súper delgada la línea entre que se ve como caracterizada o está citando una época. Ahora, la Elvira es linda. César es un hombre que definitivamente suma hasta en su mejor momento como una figura y un traje slim envidiable. A mí esta pareja me gusta. Sí. Y vamos a ver qué nos dice Juan Pablo, ¿qué tal todo? Por criticadas esta noche con mi queridísima Elvira Cristi y con César Sepúlveda, los dos son unos graduados. Elvira, puros piropos te tiraron ahí, los expertos. Muchos piropos, muchas gracias. Bueno, es que el vestido lo amerita, es una maravilla la verdad. Bueno, y en este evento tan, por ejemplo, con toda la cobertura hoy día, le damos la bienvenida a Televisión también, César. Nos hemos tenido la oportunidad de entrevistar. Sí, gracias. Ya había tenido un paso por Televisión, pero estoy feliz de reencontrarme nuevo con este canal. Estoy contento. Muy bien, y que continúe el éxito de graduados Elvira y César. Bienvenidos a la cala de Barrio Universitario. Sí, miren, y acá estamos revisando la Glam 360 de Elvira Cristi, tú, pero posando muy relajada. Es que claro, es que tenía que mostrar los detalles bellos de este vestido. ¿De quién es ese vestido? De Tommy. De Tommy. De Tommy Hefinger. ¿Te sientes muy cómoda con él? Pero es que cae al cuerpo perfecto. Más una de la Glam 360 también, porque critica a Luke y también critica a la postura en la cámara. Bienvenidos, que tengan una buena noche. Muchas gracias. Por favor. Jordi.